Dame una noche para amarte, dame una noche para demostrarte Oraluduro, el señor de la noche Dame una noche para amarte, dame una noche para demostrarte Dame una noche para amarte, dame una noche para demostrarte Que te quiero con veces loca y que me muero Dame una noche para poder besarte, dame una noche para amarte Dame una noche para demostrarte Dame una noche para amarte, dame una noche para demostrarte Ayer robé de un jardín, casi todas las flores, te las voy a regalar A cambio de una noche, el sol está triste No quiere alumbrar, porque una noche no me quiere estar Dame una noche para amarte, dame una noche para amarte Solo una noche mi amor ¡Suscríbete al canal! Desde que la vi, me enamoré de ella De sus lindos ojos y su cabellera Dame una noche más Que te voy a querer, que te voy a besar Y después de esa noche me darán otra más Que te voy a querer, que te voy a besar Y después de esa noche me darán otra más Dame una noche más Para amarte, para besarte y acariciarte Tú eres mera, lo que yo he soñado Yo sueño contigo, que te tengo amado Dame la oportunidad, mi amor El suite de Nueva York Yo sueño contigo, que te voy a besar